Nintendo es una compañía de videojuegos que ha estado expandiéndose a través del globo durante mucho tiempo, el último territorio que han logrado conquistar ha sido China, pero aún hay otro que parece inexpugnable para la compañía ya que no han logrado echar raíces por diversas razones, estoy hablando de Latinoamérica, un sitio donde pondera la piratería y la gente tiene mayor preferencia a sistemas PlayStation y Xbox, o al menos así era antes de la llegada de Nintendo Switch, consola que ha hecho vivir al gigante nipón en su segunda edad dorada de la industria del videojuego, ya que al igual que en el resto del globo, la Switch ha permeado profundo en Latinoamérica, a lo largo y ancho de su lanzamiento la compañía ha demostrado interés en la región, haciendo desde doblajes y localizaciones para sus juegos, entre los más destacados Metroid Dread y The Legend of Zelda Breath of the Wild, hasta con declaraciones explícitas de Doc Bowser, presidente de Nintendo en América, y no ha sido sino hasta el día de hoy, que han revelado de manera oficial la existencia de una cuenta que habían creado desde abril de este año, y compartida desde la cuenta oficial de Twitter de Nintendo América para darla a conocer. En lo que llevamos del día 20 de septiembre del 2022, ha habido una cantidad considerable de menciones y felicitaciones hacia Nintendo, así como esperanzas de que la compañía arribe de forma definida al territorio, cuya ventaja conlleva precios más barato, la razón por la que los productos de Nintendo son tan caros en Latinoamérica es porque los importan desde Estados Unidos a través de un tercero, el cual aparte de cobrar su propia tarifa, le manda las cuotas de cobro de aduanas de cada país, y todo eso viene deduciéndose de nuestro bolsillo, eso sin contar que las tiendas de videojuegos se llevan otro cacho, dando como resultado que los precios estén por los cielos. El apoyo de Nintendo en forma presencial haría que todos estos males se acabaran de golpe, además de la realización de eventos, convivios entre creadores de contenido, patrocinios, etc. Sin mencionar los típicos sitios donde la gente se reuniría para ver el directo en vivo tal y como sucede en Estados Unidos, aunque admito que eso es soñar muy, pero muy hacia el futuro. Es un hecho que a pesar de no tener tanta presencia, la compañía ha realizado por México giras para dar a conocer la Nintendo Switch, mostrando particular interés en asentarse y de allí para abajo. Por lo pronto, esperemos que la gran nene comience a subir contenido tal y como ellos lo indican en Twitter en nuestro idioma y que los doblajes y localizaciones de sus productos sean una constante. Eso sí, nos han invitado a que compartamos nuestras fotos de nuestras experiencias con Nintendo en la red social a través del hashtag Nintendolatam. No cabe duda que Nintendo Switch ha hecho que Nintendo se recupere a pasos agigantados y que el mundo vea la compañía con otros ojos, cosa que no sucedía ni en sus mejores tiempos, ya sea con la NES, con la Nintendo Game Boy, con la DS o con la misma Wii. Vamos a ver qué es lo que nos depara todo esto. Por mi parte esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y si es así, pónganos su flamante pulgar arriba para que de esa forma el algoritmo de YouTube nos haga llegar a más personas. Nos veremos en futuras entregas aquí en Stargeen Games. Yo soy Stargeen y que tengan felices juegos, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... ¡Chao! ¡Gracias!